Se trata de haber priorizado lo que es hoy una preocupación en la cual yo es familia. ¿Usted va a ser candidato? La tarifa no llega a fin de año. ¿Va a ser candidato? Acá hay algo mucho más importante que la candidatura de un otro dirigente. Acá lo que se trata es de revertir esta situación. Se ofrece a organizar, a movilizar y a representar a ese colectivo que hoy está dejado afuera, expulsado por las políticas del macrismo y ha denunciado también duramente el endeudamiento, una cuestión clave. Más de 100.000 millones de endeudamiento y sobre todo la caída del ingreso del pueblo argentino. Y vemos que realmente la gente está sufriendo, está sufriendo mucho. Así que ahora organizarnos, organizarnos para hacer una buena elección y realmente ponerle un freno a muchas cosas que están pasando en nuestro territorio. Mucha gente que está sufriendo, los comedores, las escuelas, los jubilados, las pensiones. Esto que mostró Cristina es lo que nos está pasando en el conurbano todos los días. Ojalá que se siga trabajando por la unión, por la unidad. Y que podamos tener una lista única. ¿Qué es lo que más le preocupa a los intendentes ahora? La falta de trabajo, desempleo, las condiciones que estamos en salud. Todas estas cosas que nos interesan a la gente. La que más esfuerzo pone para esta unidad ciudadana es ella. A partir de que fue vicepresidenta, a partir de que tuvo los cargos más importantes en la romperca argentina. Y hoy viene a la base y viene nuevamente al territorio y nuevamente a la provincia para desde ahí reconstruir a la Argentina, que no tendrá que haber perdido. ¿El sábado va a encabezar ella la lista de unidad ciudadana? Sí, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que más preocupa hoy? Por ejemplo, a vos que estás en el partido de la costa. Nos preocupa principalmente el gran daño que están sufriendo los sectores más vulnerables, los jubilados, los trabajadores, los pensionados, la agresión que hubo a los discapacitados en los últimos días. Eso es lo que me está preocupando, cómo se va deteriorando lo social. Bueno, un acto hermoso, una expresidenta como Cristina, absolutamente cercana a la gente, a lo que le sucede. Yo hace un rato hablaba, cada uno de los casos que ella describió son de las cosas que suceden en la matanza.